Buenas tardes señores, arrancamos el programa con los titulares del día de hoy. Reconocido actor terminó en la comisaría luego de un tremendo lío familiar. Melissa Rodríguez está en Jesús, con Jesús Aranda para conocer más detalles. Además, Víctor Yipén hace unos días llegó a nuestro set para hablar sobre su lucha contra la diabetes. Sin embargo, hoy está aquí para hacer una grave denuncia, señores. Y también la salsera Brunella Torpoco estará conectada en vivo desde Italia para hablar sobre las extorsiones de las que fue víctima. Arrancamos, señores, inmediatamente ya Brunella se encuentra enlazada con nosotros en unos minutos. ¿Cómo estás Brunella? En unos minutos hablamos contigo sobre todo lo que ha pasado con tu viaje hacia Europa y por qué la demora y ahora con lo que has anunciado el regreso a nuestro país para que puedas volver siendo la artista que siempre fuiste, en realidad, desde muy pequeña. En unos instantes hablamos contigo porque ahora me voy hasta San Martín de Porres, señores, con Melisa Rodríguez, que se encuentra con Jesús Aranda. Buenas tardes, Melisa. Sal de ahí, Jorge. Buenas tardes, Melisa. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, Lady. Estamos aquí en San Martín de Porres y miren lo peculiar y vamos a presentar lastimosamente a Jesús Aranda, el actor de reconocidas películas y de miniseries en la televisión de esta manera, Lady. Él abriéndonos la puerta, sacando una cadena, sacando un candado para poder hablar con él en su propia casa, Lady. Buenas tardes, Jesús. Melisa, antes de hablar con Jesús Aranda, vamos a presentar la historia completa de lo que ha pasado con este actor reconocido de muchas películas y novelas. Es actor de reconocidas películas y novelas, señores. Él es actor y está acá para contarnos historias. Vamos a verlo. Es actor de reconocidas películas y novelas, como le contaba en nuestro país. Hoy Jesús Aranda está envuelto en un lío familiar por el que terminó en la comisaría. Escuche bien, pues ha enfrentado a sus propias cuñadas por la casa en la que viven. Melisa Rodríguez está ya enlazada desde el punto, pero vamos a conocer un poco más historia. Adelante, señor Diego. Oiga, acaban de subir y el oficial no los detiene. A estos son dos rateros. Acaban de subir, acaban de subir. Está insultando a mi señora. No sé qué nada, señor. ¡No sé qué nada, señor! 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 El hombre que pide desesperado que filmen este video es el actor Jesús Aranda, protagonista de la película Chicha, tu madre. En la actualidad vive una disputa familiar violenta por la casa que habita en el distrito de San Martín de Corres. Esta es la propiedad de su esposa. Sin embargo, las hermanas de ella estarían intentando desalojarlos para tomar posesión de esta herencia. Desde el año 2020, para ser más exacto, el 11 de noviembre, hemos venido sufriendo constantes ataques por parte de quien, no de extraños, sino de la familia de mi señora. Jesús, su esposa e hija, así son intervenidos por la policía. El actor en todo momento, antes de ser enmarrocado, busca mostrar las medidas de protección que tendría, pues acusa que teme por su vida. Y es que, observe usted, ha grabado videos donde intrusos se meten a su casa. Se han atrevido a romperle la cerradura. Tenemos cinco medidas de protección. Mi hermana Mariela, la que no vive acá, ha venido y me ha pegado. Yo soy una persona discapacitada. Ella quiere apoderarse de la casa y sacarme de acá. No quieren hacer la sucesión intestada. Jesús incluso ha grabado cuando personas extrañas a su familia usan este tragaluz para introducirse en su vivienda. Llama a la policía. Ya, ya, estoy llamando, ya. Abajo no está. Llama a la policía. Oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vienen aquí al fallecer mis suegros, ¿no? Dejan cuatro propiedades. Son cinco las hermanas. Cada una de ellas se ha repartido como han querido, se han registrado en el orquestro público como herederas universales. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Según Jesús y su esposa Gloria, la propia familia habría contratado personas de dudosa reputación para hostigarlos. En una oportunidad hasta les cortaron la luz. ¡Valca, chaval! ¡Valca! ¡Valca! ¡Sale acá, p***! ¡Está en mi casa! ¡Valca, espere! ¡Vamos, en mi casa! ¡Está en mi casa! En total son cinco hermanas que reclaman esta casa y Jesús acusa que ellas quieren dejar a su esposa sin herencia. ¿Quién tiene los derechos de esta propiedad? Lo averiguaremos en instantes. Estamos con Melissa, que se encuentra en San Martín de Porres con Jesús Aranda, un actor muy conocido en la televisión que denuncia a su cuñada de querer apropiarse con la propiedad de su esposa, la señora Gloria Luna, que se encuentra con nosotros en el C. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, pero vamos a ir ahora con Melissa. Melissa, Jesús Aranda estaba por mostrarte la casa que se encuentra en disputa. Cuéntanos un poco más. Sí. Así es, Lady, las imágenes que hemos visto realmente son impactantes. Jesús tiene que andar así. Muéstranos, Jesús. Así, con la cadena, tengo que estar asegurando la puerta. Buenas tardes, Lady. Sí, esto viene ocurriendo desde el año 2020. No podemos vivir tranquilos. La familia de mi señora, todas sus hermanas, la agreden. Ella siendo una persona discapacitada, agreden a mis hijas, me han agredido a mí, y todo injustamente. Y mira, Lady, todo esto que han roto, ¿no? Porque acá nos dice Jesús que contratan o contratarían matones para entrar, Lady. Mira, todo roto ellos han tenido... En el video, como está en el video que he mencionado, la policía se parcializa con ellos, no sé por qué razón. Mira acá, por favor, los vidrios rotos. Vamos a pasar, Jesús, para que tú nos muestres la casa exactamente que está en problemas, ¿no? Mira, todo, todo roto. O sea, digamos que entre hermanas estarían en conflicto por una propiedad. Esto es cierto, Melissa, entre la esposa del señor Jesús Aranda y su cuñada. Sí, sí, sí. Con otras dos personas más que suben, ahora, suban para enseñarle, se meten ahora. ¿Usted más por la casa y otras propiedades, no? Cuatro propiedades que deja mi suegro y mi suegra, y son cinco las hermanas, ¿correcto? Y entonces las hermanas se comienzan a agarrar las propiedades, descubrimos... ¿Qué propiedades, Melissa? Enséñanos, por favor, qué propiedades. Les pueden subir para mirar qué propiedades serían en ese momento, causantes de que dos hermanas estén enfrentadas, y una de ellas sería la esposa de Jesús Aranda, un actor conocido de películas y novelas, que está defendiendo a su señora porque dice que su cuñada sería la causante de tremendo lío. Señora Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Usted es esposa del señor Jesús Aranda. Así es, Leila. ¿Desde cuándo están viviendo en tremendo conflicto de propiedades, una herencia que le dejó su padre, verdad? Así es, Leila. Todo sucede. Cuando mi padre fallece, ni llego a enterar. Mi hermana Estela se agarra todo el primer piso, agarrando ese frontis de la fachada. Se agarra el taller de mi padre, cobrando más de 11.000 soles desde el 2020. Se agarra espacios que no le corresponderían, según lo que me cuentas. Sí, Leila. También mi padre le dice a ella, como ella tiene a su esposo que es abogado y ha sido fiscal, ¿no? Al cual mi padre le dice a mi hermana, mis padres tienen cuatro propiedades. ¿Y esas cuatro propiedades cuántas tienen cada una? ¿Son las únicas hermanas? Somos cinco hermanas, Leidy. Y mi padre le dice a mi hermana Estela que, como su esposo es abogado, que vea cómo está su herencia de mi padre. Y resulta que después mi hermana resulta como dueña y única heredera de la propiedad de mi padre. ¿De todo lo que le corresponde a tu padre? De una herencia, Leidy. Luego, mis dos medias hermanas, porque somos cinco hermanas, mis dos medias hermanas, son herederas universales de las tres propiedades de mi madre. ¿Ok? Y mi hermana Mariela, la que vive en San Juan del Urigancho, viene a mi domicilio y me quiere votar del segundo piso. Y me dice que si yo no me voy a retirar, me va a poner una puerta en el tercer piso para yo no poder ingresar. ¿Pues usted no está diciendo que tus hermanas prácticamente planificaron dejarte en la calle? Sí, Leidy. Esto sucede así. Mi hermana Mariela logra su venganza. Agarra y ingresa con dos hombres a mi domicilio. ¿Para querer sacarte? Así es, Leidy. Para que yo no pueda ingresar a mi tercer piso. Una casa, perdóname, Gloria, una casa que está que nos enseña Jesús, contigo regreso, Melisa, en un minuto me sigues contando, que nos muestre Jesús la casa que menciona Gloria, cual en este momento se la quiere quitar sus propias hermanas. Hermanas que, dice ella, se habrían juntado para sacarla a la calle. Es más, dice ella que un día se metieron a su casa, ¿verdad? Así es, Leidy. Sí, sí, sí. Que nos cueste Jesús Aranda, Melisa. Cuéntanos, a ver, que nos cuente qué pasó ese día que ingresaron a su casa. Jesús, por favor, cuéntanos. Acá en este lugar donde estamos, Leidy, Jesús te está escuchando, le hemos puesto el retorno. ¿A qué ocurrió? Que las policías vinieron, intervinieron y te enmarrocan, Jesús. Aquí están las marcas de la pared, ¿puedes verlo, por favor? ¿Por qué te enmarrocan, Jesús? ¿Qué pasó? Acá están las manos. Ese día, le agreden a mi hija, han querido secuestrar a mi hija, por si acaso ahí está la denuncia. Y en esta oportunidad intentan entrar por el segundo piso mi hija y mi señora se dan cuenta, me llaman a mí, voy corriendo a ver, y efectivamente se estaban metiendo. Llamé a la policía, al yo llamar a la policía, la policía viene a hacer la constatación, baja, en el patrullo comienza a hacer la constatación, y estos señores, Mesa Luna, Mesa Luna Serrano, Jorge Mesa Luna, contrata a dos tipos, dos matones, no sé cómo llamarlo, dos personas, pero de forma matonesca suben. Sus acciones son matonescas, suben al segundo piso a retirar todo lo que viene a ser, todo lo que viene a ser, este, mis maderas, todo lo que había cerrado. Esa abertura que falta construir, ¿correcto? Entonces, a lo que yo voy es que la policía ahí mismo, la llamé como está en el video que te he mandado. Sí, quiero mostrar el video, Jesús, para que la gente entienda de qué habla, Jesús. Vamos a ver el video, señor director, adelante, por favor, en pantalla, para entender qué fue lo que sucedió. Sí, en el video está, que la policía conversa con él y no lo detienen. Señor ya history, adelante. Mire, 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 pues. ¿Quieren ver con probatorio? Mire. No, 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 no. No, 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 no. Permita, permita, sí. ¿Por qué razón? ¿Dónde están las medidas? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden? No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a, ¿qué te pasa? ¡Vamos! 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 ¡Ahí, pues está la señora! ¡Están mirando! ¡Vamos, pues está la señora! ¡Vamos, tú les echamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí, listo! ¡Más abastecuado! ¡Ahí, ahí! ¡Ah! ¡Ahí pone las cosas! ¡Ah! 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 ¡No en la mesa! ¡No en la mesa! ¡No, no, no! ¡No soy una niña! ¡Deja en medio! ¡Qué terrible, qué terrible situación de enfrentamiento por una vivienda entre familias, entre el actor Jesús Aranda, que es esposo de Gloria, quien sería, digamos, heredera de esa propiedad, que ahora sus hermanas la quieren votar, dice la casa, ¿verdad, Gloria? ¿Estás llorando de impotencia, Gloria? ¿Por qué lloras, mujer? Sí, sí, Lady, yo estoy muy dañada, igual que mi familia. Por eso estamos haciendo la denuncia pública. Mijita. Tu hija grita en el video. Sí, Lady, la policía le hace tocamientos indebidos a mi hija. ¿Qué? Y a mí me golpean, Lady, y a mi esposo se lo llevan, porque mi familia me amenazó de que a mi esposito lo iban a meter adentro. A ver, ¿tú me estás diciendo que la policía toque indebidamente a tu hija, te golpea, y que a Jesús Aranda lo llevan detenido a la comisaría irregularmente? Sí, Lady, sin ningún documento, sin ningún documento de alguna jueza. Solamente dijeron que una fiscal había ordenado la detención de mi esposo. ¿Pero por qué o qué? Solamente, Lady, ¿sabes por qué? Porque hay una puerta falsa por donde ingresaba mi hermana Mariela. ¿Ya? Mi hermana Estela le hacía ingresar a mi hermana Mariela por la puerta falsa, para que me agredan. Y esa puerta falsa, yo fui al Ministerio de la Mujer, y me aconsejaron que cierre, que tapé esa puerta, para que yo ya no sea agredida. Yo... ¿Lo hiciste? Sí, Lady, cuidé mi integridad física, la miel de mi familia. ¿Y eso te ingresan a la puerta a tu casa por la puerta principal? No, Lady, entran por la puerta falsa. ¿Que lo rompen? Eso ha sido después. ¿Ok? Han roto las lunas. Han roto las lunas. Rompieron la reja principal de mi domicilio, Jorge Luis Mesa Serrano. Ahí está el video que te hemos mandado, cómo la están rompiendo. Cal Lady, ¿y cómo ha actuado con un delincuente, ayudándole a mi hermana Mariela? Señor director, ¿lo tenemos ahí? Sí, le hago el video. Vamos a verlo, adelante. ¿Cómo ingresa mi hermana? Miren, el video. Llama a la policía. Ya, ya, estoy llamando, ya. Abajo no está. Le pide la ayuda. Llama a la policía. Oye, ¿qué haces ahí? 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 ¿Qué está el tío, ah? ¡Ey, suba que están arriba! ¡Suba rápido! ¡Sube rápido que lo estoy grabando acá, está arriba el botón de mis cosas! ¡Abre, abre! Ahí se ve que alguien sube por tu techo, por la parte de la ventana, efectivamente, y llaman a la policía para que los auxilie inmediatamente. Jesús, ¿qué pasó ese día? Cuéntanos. Cuéntanos, Jesús, por favor. Muéstranos, incluso ese tragaluz por donde se... Quisiera también que me permitas explicarte, porque ese día, después de que sucedió esto, que estas dos personas entraron, por donde les voy a enseñar, es ahí donde después viene la policía y en lugar de detenerlos a ellos, no solo de donde los tuvieron, me detienen a mí. A mí. Y me llevan detenido sin ninguna orden. Se meten a mi casa. Se meten los policías. Todo este trayecto, todo este trayecto es recorrido. Sí, aquí está. Se meten por la ventana, miren. Ahí está la abertura. Todo eso es de cochina. Es una mampara, Lady. Vamos a agarrar su cámara. Es una mampara, Lady, de mi balcón. Por ahí ingresa el policía, Lady, y abre las puertas a los demás policías. Llegan muchos patrulleros, como si mi esposo fuera un delincuente, por una denuncia falsa, Lady. Ahí está, yo no estoy mintiendo. Ya hemos mostrado más de 12 videos a la fiscal donde lo han archivado, Lady, porque no encontraron ningún medio probatorio de que mi esposo había secuestrado y había resistido a la autoridad. Todo eso fue una falsedad. ¿Tú me estás diciendo que la policía se metió a tu casa por la ventana? ¿Cómo? ¿Por la mampara? Por el balcón, Lady. Un policía ingresa primero a mi domicilio. ¿Aduciendo qué? Jesús, a ver. Jesús, ¿qué fue lo que dijo la policía para que ingresara a tu casa? ¿Qué fue lo que te dijo la policía para que ingresara a tu casa, Jesús? Para hacer la constatación que es de esa constatación que no la terminaron de hacer. No lo detuvieron a esas dos personas y de ahí se fueron. Ahí está el otro video donde están conversando con estas dos personas, los policías, y nos dejan en manos de estos agresores, amenazándonos que nos van a romper la puerta. ¿Tenemos el video? Es ahí que en la noche vienen esos policías, vienen los policías, vienen los policías y me dicen, señor, vamos a terminar de hacer la constatación. Abra la puerta, abrí la puerta. Subió al segundo piso y me dice, bueno, no voy a hacer nada de ninguna constatación. Hemos venido a detenerlo a usted. ¿De qué? Y me quieren sembrar droga, me roban mil pesos de mi... ¿Qué estás hablando, Jesús? Me sacan los documentos. Pero no puede ser posible. El oficial Llana, lo digo porque tengo más de 12 videos, tengo más de 12 videos. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo, que como no tienen con qué acusarme a mí, me indican de haber secuestrado a un oficial de la policía. ¿Qué? Y después dicen, no, que he secuestrado a dos, que mi menor hija y mi señora y yo hemos secuestrado a los policías y por eso me detienen y me meten ahí al calabozo. Pero eso, a ver, tú me cuentas algo... Correcto, y ahí está, por eso pido la explicación. Jesús, tú me cuentas algo, de verdad, de película, me cuentas algo de película con un guión, en realidad, Jesús, que la policía te quiso, en realidad, tú sentías que te quería sembrar droga para poder llevarte detenida y como no pudo, ¿qué hizo? Efectivamente, tonto no soy. Y no he agredido a nadie. Esto es inaudito. Vamos a ver... Ahí están los documentos. Te he alcanzado los documentos con mi señora. Vamos a ver el video donde... Y ahí están los documentos, se archivó. Efectivamente, a ti te dejan descuidado con los presuntos agresores y ellos conversan con las personas que se habrían... habían ingresado a tu vivienda. Adelante, señor director. Oiga, acaban de subir y el oficial no los detiene. A estos son dos rateros. Acaban de subir, acaban de subir. Que está insultando a mi señora. No se que nada, señor. Señor, que no le diga... Que no agarre, señor. No, señor. Oiga, oficial. Oiga, oficial. Está agarrando mis cosas. Entonces, ahorita subo y lo me eche. Oiga, oficial. Oiga, oiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oiga, oficial. Dios mío. No hace nada, ¿no? No hace nada, ¿no? Está apagado, ¿no? Está apagado. Vas a ver, vas a ver. Está denunciado. Vamos a bajar. Vamos a hablar, caballero. ¿Qué? Hablar, tío. Tienes que detenerlo. Tienes que detenerlo. No va a hacer nada, policía. No va a hacer nada. Claro, la policía, ¿qué hacía ahí? En vez de darle seguridad a la gente que nos había llamado para poder auxiliarnos, prácticamente con el otro señor conversaba, Jesús. O sea, ¿quién es ese hombre, Jesús, que subió por tu techo, por detrás de tu casa? ¿Quién es ese hombre? Ellos son contratados por Jorge Mesa Serrano, Estela, Luna, Antoanel Luna, Mariela, Luna. Las hermanas de tu esposa. Ya no he podido ni acercarme porque estamos amenazados. Mi sobrina, Leidy. A su sobrina. Mi sobrina, Antoanel Mesa. Todo comienza con la familia, con su hermana, hacia mi señora, por las propiedades, por la casa. Le pegan. Ella es una persona discapacitada. Aquí te voy a mostrar. Acá tengo mi carnet, Leidy. No le pedí a una persona discapacitada. Esta es una abertura. Acá está mi carnet. Esta es una abertura. Mira. Lo han dejado abierto. No puedo cerrarlo. O sea, por ahí se han metido en tu casa. Según lo que hemos visto en el video. Por ahí se han metido en tu casa. Sí, pero esto, mira, me han llevado de cochinadas. Me tiran cochinadas. Me tiran cochinadas. Jesús, también la policía ingresó por ahí. Y esto lo cerré. ¿La policía también ingresó por ahí? Sí, la policía ingresó. Pero yo no entiendo. La policía ingresó. Lo que tú me cuentas me parece... En flagrancia. En flagrancia. Y real. En flagrancia. Tenemos la medida de protección. Tenemos seis medidas de protección, Leidy. Y la policía no hace nada. Por más que ellos están culpándonos a nosotros, nosotros hemos mostrado videos, Leidy. Y no, no los llevan, Leidy. Ustedes, si quieren ustedes la medida de protección, ¿por qué la policía no capturó a este sujeto y se lo llevó a la carceleta o a la comisaría? ¿Por qué fue el contrario y te llevaron a ti, Jesús? Ahí hay otro video donde te muestro que la policía se pone a conversar con ellos. El policía no sé qué cosas recibe en la mano. Ahí está el video. El video dice más que mi palabra. Y resulta que en la noche regresan y con mentiras me dicen, Señor, vamos a terminar de hacer la consultación. ¿Qué comisaría es? Jesús, ¿qué comisaría es? De San Martín de Porres, Leidy. La comisaría de San Martín de Porres. De Javis. De Javis. Ajá. El comandante Aguilar estuvo a cargo de esta operación y cuando entran a mi casa me dicen, no, no hemos venido para hacer eso, lo hemos venido a detener. ¿Con qué? ¿Dónde está la orden? Si yo acá tengo medida de protección, ¿dónde está la acusación? ¿Dónde está? Claro. No me enseñó. ¿Y qué pasó realmente cuando ellos llegaron a tu casa, Jesús? ¿Qué pasó realmente cuando llegaron a tu casa? Vamos a ver el video nuevamente para que la gente que se conecte a esta hora entienda de lo que estamos hablando. El actor Jesús Aranda graba a desconocidos ingresando a su casa. Y no solo eso, él tiene pruebas de que la policía ingresó. Su esposa dice que tocaron indebidamente a su hija, la golpearon y se llevaron irregularmente detenido a Jesús Aranda. Y todo esto por río de una propiedad entre hermanas, hermanas de su esposa. Vamos a verlo. Adelante, señorita. ¿Qué pasa? Miren, 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 pues. ¿Quiere mismo probatorio? Miren. Permítame, permítame. Sí, sí, sí. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la medida? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el orden? No, no, no. ¡Ahí lo están golpeando la policía, mi esposo, Lady. Ahí lo están torturando, lo están golpeando en el piso, Lady. Y a mi hija le hacen tocamientos indebidos. A mí me golpean también. Yo me pregunto el procedimiento de la comisaría de Javis, el procedimiento de esta comisaría, el comandante a cargo de esta intervención, procede, o todos proceden de esta manera, una niña menor de edad que le dice estoy en sexto grado, papá, grita, soy una niña, cálmense. Y la policía no hace absolutamente nada por lo que veo en el video. Pero, ¿qué pasa? Lo que dice Gloria es que en ese momento su esposo, el actor Jesús Aranda, estaba siendo reducido o, digamos, detenido para poder ser llevado a la comisaría de Javis. Y todo, señores, comienza, todo comienza, un ratito, Gloria, todo comienza. Porque Gloria alumna, que es la esposa de Jesús Aranda, está en conflicto por la propiedad que se heredó de su madre con las hermanas. Ella dice que su hermana, sus hermanas, la quieren dejar en la calle, la quieren botar de su casa. Gloria, ¿por qué su propia hermana? Leito, déjame explicarte, Leidy, por favor. Dime, dime, Jesús, dime. Son cuatro propiedades que están en los registros públicos. Me la llevé a mi señora para que ella pueda ver y asesorarse. Y sus dos medias hermanas se han declarado únicas herederas universales. La otra hermana Estela se ha apoderado del primer piso y del taller, ahora lo vamos a ver, cobrando más de 11.000 soles y no le daban ni un sol en plena pandemia. Mi señora nunca ha reclamado, yo nunca me he metido, es su herencia de mi señora. Y la otra propiedad, su hermana, la misma, la señora Estela Luna, que se agarró todo el primer piso y construyó, se ha apoderado de otra propiedad. Dice que su papá se la ha dado. Pido investigación, pido justicia. Viene la hermana Mariela, que vive en San Juan de Lurgancho, a botarla, mi señora, y ahí empieza el problema. Porque la bota, mi señora, le pega, le pone una puerta para impedirle el paso a repartirse como quiera, cuando esto se tiene que hacer, la sucesión intentada y repartirla entre cinco, las cuatro propiedades entre cinco hermanas. Eso no es más lógico y elemental. Pero ¿por qué hacen todas estas acusaciones? ¿Por qué las agresiones a mis hijas? Yo no he reaccionado hasta ahora a nada, nada, agresivamente no he reaccionado. Él ni siquiera se ha metido, Leidy, en lo que es de mí. Quieren justamente eso. Le han tocado a mi hija, le han tocado a mi hija, y eso es lo que no voy a permitir. Por eso lo estoy haciendo público. Yo sé que como actor tengo una carrera de 30 años, y limpia. Y que tal vez esto, que se entere la gente, no me importa. Pero pido justicia para mi familia, para mis hijas, para mi señora, ya basta. Y la policía, ellos tienen un sobrino que es comandante. Quiero que se investigue a César Fuentes Rivera Fernández. ¿Qué tiene que ver con este asunto? Porque encontré a su hermana cuando a mí me detuvieron. Me amarrocaron, me torturaron, me pisotearon aquí en mi casa, delante de mi hija. Y a mi hija la comenzaron a manosear para que yo me vuelva loco y les pegue a los policías y tener un motivo para poder detenerme. Como no lo hubo, inventaron de secuestro. Lo cual está archivado, y ese documento lo tienes ahí, que se lo envió a mi señora. Jesús, desde mi punto de vista, ni siquiera te voy a decir que te calmes. Porque yo entiendo tu indignación como padre de familia y como esposo de Gloria. Efectivamente, si yo escucho a mi hija, una niña que está en sexto grado de primaria, leyendo la policía, que se calle, que se calme, una criatura, por supuesto que como madre de familia me voy a indignar. No te voy a pedir que te calmes, hombre. Al contrario, te voy a dar toda la razón de tu indignación, de tu molestia y tu reclamo. Son los que estuvieron en el día, pueden ver los videos. Yo tengo más de 30 videos, tengo más de 30, todos los tengo grabados. Felizmente mi hijita grabó hasta el final. Ella grabó un montón de cosas, sin que se den cuenta. Y le golpeaban el celular, se lo pateaban, se lo tiraban, como ustedes pueden apreciar. Qué lamentable actitud. Y la manoseaban para que yo pueda reaccionar y volverme loco. Pegarle al policía. Para tener un sustento. Sin embargo, yo nunca les he faltado el respeto. Pero fui con la cabeza en alto y el comandante Aguilar me cacheteó. Y me dijo, a mí no me interesan los matones que han entrado a tu casa. Tú vas a secuestrar a mi oficial de policía y te vas a ir a piedra a vos. Si no hubiera sido por Luis Santos, porque en ese momento lo llamé a Luis Santos por teléfono. Y dijo, voy a hablar con mi policía, que no quiso. No quiso hablar con Luis Santos. Y al detenido, porque yo llamé. Si yo estuviera secuestrando a alguien, no lo estaría llamando. La verdad que tú me cuentas esto, me cuentas esto. Y yo voy a hacer un llamado, Jesús, al comandante de la comisaría en Javis. Esta comisaría de San Martín de Porres. Que inmediatamente pueda comunicarse con nosotros. Porque los vamos a llamar para que nos den su versión y nos expliquen por qué están acusados de esta manera. Con videos y todo. Porque dice Jesús Aranda, es su versión y es su verdad. Que ustedes ingresaron irregularmente a su casa. Probablemente podría haber pasado eso. Y que no solo, y no solo se dieron a hacer. También tocaron a su hija, coerciaron a su madre. Jesús, me tengo que ir a un corte comercial, Jesús. No lo voy a permitir, no voy a permitir un abuso más. Ni que la toquen a mis hijas, ni a mi señora. No la van a volver a tocar. Por eso estoy haciendo esta denuncia pública. Por eso. Porque si yo reacciono y muevo un dedo, son capaces de acusarme de agresión. Me voy a un corte, Jesús. Me voy a un corte comercial y entiendo... Estoy limpio. Entiendo tu indignación, entiendo tu dolor. Es la primera vez que te vemos de esta manera. Me tengo que ir a un corte comercial y regreso contigo, Jesús. Y con el lío, con el problema, el conflicto de propiedades entre tu esposa. Y todo lo que supuestamente debió haber heredado y que ahora se lo quieren quitar. Además, Lulena Torpoco ya está enlazada con nosotros en vivo desde Italia. Para que nos cuente todo, absolutamente todo, muchas cosas. Desde el día uno que tuvo que irse huyendo a otro país porque era extorsionada. Me voy a un corte y regreso con besos. En unos instantes, señores, regresamos con Jesús Aranda. Actor de muchas películas reconocidas y novelas en nuestro país. Él denuncia que su esposa es prácticamente despojada de una propiedad que le correspondería y que sus puñadas la quieren botar de su casa. En unos instantes, vamos a regresar con él y también con la otra parte que vive en esa propiedad. Y queremos su versión. Porque ahora les voy a contar que delincuentes intentaron, señores, acabar con los sueños de la cantante Brunela Torpoco, tras atacarla en más de una oportunidad. La salsera chalaca fue extorsionada y amenazaron con atentar contra su familia. Hecho que hizo que se alejara de la música en nuestro país. Brunela ya está con nosotros en vivo. Pero antes, vamos a conocer un poco más de esta historia. Cómo comenzó y por qué hizo que ella huyera del Perú. ¡Adelante! Brunela, te salvaste en la primera. Este es un aviso más, cuando regreses de USA no te salvarás. Brunela, p***, a la tercera se muere la p*** de tu mamá. ¿Por qué las amenazas? Cobrándole cupo. ¿Cupo? Están cobrándole quien le paga. Y a esas personas que actuaron mal, todas las personas que me hicieron daño, las que me siguen haciendo daño y las que me hicieron daño, no crean que yo les guardo rencor ni nada. Para mí esas personas no sirven, no valen. Con estas palabras, la salsera Brunela Torpoco ha reaparecido más fuerte ante sus fans. Desde Europa, donde se trasladó tras las amenazas y atentados de muerte que sufrió el pasado mes de marzo por parte de presuntos extorsionadores. ¿Podemos ver los orificios de bala que han quedado en la pared? Sí. Hay proyectiles, sí hay proyectiles. Este es un proyectil de bala, ¿verdad? Sí. Mi familia ya está bien protegida. Yo ya saqué a mi familia de ahí. Ellos están muy bien. Imagínense ustedes, dejar de cantar para mí es algo imposible, ¿no? Es algo de, como que si me dijeran, como si dejara de respirar. Sé que al principio tomé una decisión muy rápida, muy drástica por todo lo que pasó, pero creo que cualquier persona en mi lugar lo habría hecho, ¿no? Sin pensar las cosas y poner primero a su familia, ¿no? Antes que todo. Nuestra querida exponente de la salsa chalaca viene triunfando con su carrera en el extranjero. En menos de dos meses, ha pisado escenarios en Estados Unidos, Argentina, Italia, Francia, Madrid y recientemente estuvo en Ginebra, Suiza. Brunella así ha convertido sus miedos y el infortunio de saber que su vida corre peligro en una oportunidad de oro para difundir su música. Pongo a mi familia primero que todo. Si tengo que mandar a mi familia al fin del mundo para que no le hagan daño, lo voy a hacer. Tengo que trabajar, si estoy acá es trabajando, rompíndome el lomo, como siempre lo he hecho. Hoy Brunella Torpoco llega por primera vez a Dilo Fuerte. Si está lista para volver a Perú definitivamente, eso lo sabremos en breve. Ya está con nosotros en vivo desde Italia, conectada a Villasum, Brunella Torpoco. Todos la conocen como Salsera. Ella creció en el Callao desde muy pequeña. Le gustó el arte. Y el día de hoy está para contarnos todo lo que ha vivido desde el día uno, que tuvo que huir prácticamente del Perú para salvaguardar su vida después de haber sido extorsionada. Buenas tardes, Brunella. Hola, Lady. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Aquí muy feliz por estar aquí de nuevo, por haber tomado, por haber retomado esta gran decisión de volver a la música. De lo que me apasiona, que es, bueno, la música es mi vida y dejar de hacerlo es como que se dejara de vivir. Brunella, entiendo y quiero agradecerte que hayas embarazado con nosotros, efectivamente. Entiendo también que estás pasando por situaciones complicadas. Ayer debiste embarazarte con nosotros. Te estuvimos esperando, tu público te estuvo esperando. Pero entiendo que pasó algo imprevisto de salud. Pasaste por una situación de salud muy complicada. ¿Qué fue lo que sucedió, Brunella? Sí, en realidad ayer estuve, bueno, de hace días venía un poco mal. Y el día de ayer me sentía ya súper mal, ¿no? Súper mal. Nos conectamos nuevamente con ella vía azul. Mientras restablecemos la señal, evidentemente la distancia a veces impide una buena conexión. Sin embargo, Brunella, ayer, señores, ella les va a contar que estuvo con la salud mal. Al punto de llegar a una clínica. Al punto de una clínica. En unos minutos nos va a contar qué fue lo que le pasó ayer y hasta dónde llegó. Brunella, ¿estamos conectados contigo nuevamente? Brunella. ¿Escuchas? Sí, 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 Lady, perdón. Quizás la señal, por lo que estamos muy lejos. Bueno, como te repito, ayer me dolía mucho la muela y comencé a volar en fiebre. Y tuve que ir de emergencia, pero ya estoy un poco mejor y estoy aquí, no, retomando con esto. Justamente quería preguntarte, igual nos alegra que de salud ya estés mejor. Porque ayer, cuando nos contaron este hecho, nos preocupó mucho tu salud y todo lo que venías pasando. Que habías ido de emergencia a la clínica porque estabas mal y por eso no estabas con nosotros. Y efectivamente lo acabas de certificar. Pero más allá de esa situación de salud que ya está estable, ¿cómo han sido tus días fuera de tu país después de haber huido por la extorsión que tú viviste en el Perú? No, en realidad no he huido de mi país. Yo sigo viviendo en Perú, yo tengo ahí mi casa, tengo a mi familia. A ver, vamos a conectarnos nuevamente con ella. Mientras producción me arregla la conexión, nosotros señores, en vivo y en directo, estamos con Brunella Torpoco, ya nos conectamos de nuevo con Brunella. Se va y viene la señal. Sí, se va y viene la señal. Yo te preguntaba, para ti no fue huir porque tú siempre sientes que eres de Perú, tu familia está acá y que no huiste, sino, ¿qué pasó en realidad? No, en realidad yo me he venido a trabajar, tenía una gira por Europa, perdón, por Estados Unidos que ya la cumplí y ahora es una gira por Europa. Ok, entonces, ¿por qué se dio la noticia de cual se decía que tú estabas huyendo del Perú por extorsión? ¿Fuiste extorsionada, sí o no? Sí, fui extorsionada, pero más no he huido porque en realidad, sigo aquí trabajando, trabajando en lo mío, en la música en realidad. Pero sí fui extorsionada, mucho temor por mi familia. Al principio decidí dejar la música porque ¿quién no daría la vida por su familia? Yo me sentí muy triste, no sabía qué hacer en realidad. Cuando yo estuve dando una presentación en Miami, a mí me llamaron cuando mi mamá había recibido los balazos al aire. Y eso me llevó a tomar una decisión muy drástica, muy rápida porque estaba resentida con todo esto, ¿no? Y no quería saber nada porque no quería que le pase nada a mi familia. Ajá. ¿Y ahí decidiste no cantar o no volver a cantar nunca más, retirarte del arte? ¿Nos conectamos? Brunella, ¿estamos ahí? A ver. Mientras Brunella nos sigue contando, señores, y estamos en vivo y en directo desde Italia, señores. Nosotros vamos a mostrarles las extorsiones que ella vino sufriendo antes de irse de gira a Europa. Adelante, señor director. Brunella, te salvaste en la primera. Este es un aviso más. Cuando regreses de USA no te salvarás. Brunella, p***, a la tercera se muere la p*** de tu mamá. Esas son las extorsiones que ella recibía antes de irse de gira a Europa. Tal decisión que tuvo que tomar de retirarse del arte, de retirarse de la música, señores. Brunella, tal poco, está enlazada con nosotros desde Italia, en vivo, vía Zoom, contándonos su versión de todo lo que nosotros nos enteramos y supimos acá, Brunella. Tuvimos la noticia, preocupados acá, y quien te habla, apoyó, digamos, tu decisión de pedir justicia, de pedir seguridad por tu familia y por todo lo que habías vivido. Pero, ¿cómo se encuentra o cómo te sientes, cómo te sentiste saber que la casa de tu madre había sido atacada de esta manera? Muy triste, porque yo estaba lejos, Lady, yo estaba lejos. Imagínate que me llamen, yo estaba en el escenario y me llamaron diciendo que mi mamá había sufrido un atentado. Ajá, que había sufrido. Sin embargo, tuve que subir al escenario como si nada hubiera pasado. Hacer, hacerte la loca prácticamente y decir, tengo que cumplir con el público y no puedo llorar, no puedo angustiarme. Pero, ¿qué pasó después de que terminó ese concierto, Brunella? Tomé la decisión de dejar la música, porque fue algo muy duro para mí, Lady. Yo, quizá a mí me hubieran hecho, no importa lo que sea, pero a mi familia no. Yo siempre he dado la vida por mi familia y lo voy a seguir haciendo y siempre va a ser así. Siempre mi familia va a estar por delante. Sí, pero creo que esto de dejar la música es como si dejara de vivir. He estado, estos últimos días ha sido muy difícil para mí. He estado mal de salud, he estado mal, he estado con depresión, extrañando a mi familia, no sabía qué hacer. Es muy difícil para mí, de verdad, con todo esto. Tu abuelita, quien ha sido la persona que ha estado contigo dando la cara y pidiendo justicia, que dejen de molestarte, la verdad que ha sido muy fuerte ella en salir a cámaras y poder defenderte, defender lo que era tu carrera, Brunella. ¿Qué significa para ti tu abuela? Mis abuelas son todo para mí. Nosotros tenemos a Ana Carvajal, la abuela de Brunella en pantalla. Señor director, ¿podemos conectarla, por favor? Para que la señora Ana Carvajal, que ya está conectada con nosotros, pueda darle algunas palabras de aliento a su nieta. Que es importante que la familia esté ahí, ¿verdad? Esté siempre en las buenas y en las malas. Mientras nos conectamos, señores, mi interproducción me puede ayudar con la conexión. Vamos a irnos, me dicen inmediatamente ahorita, con Melisa Rodríguez. Estamos con Melisa Rodríguez hasta San Martín de Porres. A ver, nos vamos, nos vamos hasta San Martín de Porres con Melisa Rodríguez, donde Jesús Aranda, un actor de telenovela, está defendiendo a su esposa de haberse quedado sin nada porque sus cuñadas prácticamente la quieren botar de la casa. Melisa, tengo entendido que la hermana de Gloria vive ahí, ¿verdad? Así es, lady, pero antes, justo donde nos quedamos, estamos en el, mira, prácticamente en el balcón del señor Jesús y nos dice que él ha tenido que poner estas cámaras. Muéstranos, Jesús, a ver. He puesto la cámara inicialmente aquí y me taparon todo el ángulo para poder no visualizar. Luego lo he colocado ahí arriba, como ustedes pueden ver, mi cámara de seguridad y me han puesto todo ese alero que me tapa toditito. No puedo ver. Melisa, ¿podemos ir a buscar, por favor, a la hermana, a una de las hermanas de Gloria que vive ahí? Quiero hablar con ella. Quiero que nos dé su versión y nos dé la cara. Es necesario escuchar la versión de la señora. ¿Cómo se llama tu hermana la persona que vive ahí? Gisela. Estela Luna. Estela Luna. Estela vive... Con su familia. Ajá, Estela vive en esa misma casa. Así es. Vamos a buscarla para que nos dé su versión, para que nos dé la cara y nos diga si realmente, escuchándola, es verdad todo lo que nos cuenta Jesús Aranda, porque debemos escuchar a las dos partes, ojo, ¿ah? A las dos partes de la historia. Y ella vive ahí, Melisa. De repente puede salir a darnos su versión. Tócale la puerta. ¿Cuál es la puerta? Aquí es la puerta de ellos. Aquí está, ellos tienen una cámara. Y esa cámara no la presentan de las supuestas denuncias que me hacen contra mis hijas, mis señores mías. ¿Por qué no la muestran? Ahí está, ellos muestran, ahí tiene esa cámara. ¿Qué muestra? Puede tocar la puerta, Jesús. Ahí está, puede tocar la puerta. Vamos a ver, tenemos acá también el... A ver, hay que tocar la puerta por acá, porque no nos vayan a acusar, Lady, que nos estamos metiendo en una casa que no nos corresponde, ¿no? A ver, vamos a tocar acá la puerta. A ver, vamos a buscar la versión. Seguramente la señora Estela nos está mirando. Los invito a Estela, Mariela, Jorge, que vayan al canal, que vayan y que muestren un medio probatorio. A ver, yo he hecho la denuncia por fiscalía y en la comisaría. Y lo estoy haciendo público. Que vengan a ver si tienen algún medio probatorio. A la señora Estela, si puede salir a dar su versión y contar su verdad de esa denuncia. A mi familia, a mi señora, a mis hijas, tanta desgracia que nos han amenazado hasta de muerte. Vamos a esperar que ocurra eso, por favor. Me tengo que ir a un corte comercial, Melissa, mientras tú vas buscando a la señora Estela, que vive en el mismo prácticamente edificio o casa de la mujer, la esposa de Jesús Aranda, regresamos tras el corte comercial. Ojalá con la versión de la señora Estela. La señora Estela salga, diga su verdad, su versión de esta denuncia. Con todo eso, volvemos. Voy a pasar ahora inmediatamente, señores, a contarles una denuncia, una denuncia, señores, que nos va a sorprender, porque hace unos días estuvimos a Vitro y Aipeng en nuestro programa riendo, apontándonos todos sus problemas que tiene, viene enfrentando. Hemos abrazado, hemos cantado con él, pero esta vez estará con nosotros embarazado su hijo, Víctor J. Aipeng. Víctor, Donald y Billy de la Orquesta Candela, porque tienen que hacer una grave denuncia de lo que se está viendo y dando en redes sociales con el problema que enfrenta en este momento el padre de Esdios 3. Estamos embarazados ya con Víctor, Donald y Billy. Buenas tardes, chicos. Chicos, buenas tardes. A ver, algo está pasando con el sistema de conexión. Me ayuda producción, por favor, mientras nos conectamos con ellos, señores. Vamos a regresar con Melisa Rodríguez, que se encuentra con Jesús Aranda en la búsqueda de la hermana de su esposa Gloria. Gloria, ellas están enfrentadas por una propiedad, un conflicto de propiedad. Gloria dice que su hermana la quiere botar de su casa. Melisa, ubicaron a Estela. Cuéntanos. Así es, mira, justo en estos momentos, Lady, ha llegado un vehículo sospechoso. Puedes ponchar, Erick, ahí se están retirando. Y lo que nos dice Jesús es que podrían grabarnos. ¿Tú te imaginas, Lady, cómo vive a diario Jesús, su esposa, sus hijas, sin poder salir a comprarme a la tienda? ¿Me cuentas que pides delivery porque te amenazan? Sí, estamos en una intranquilidad y además estamos con amenaza de muerte, tanto por la policía como esta familia. Jorge Mesa Serrano, que es abogado y ha sido fiscal de reemplazo. Pido también a las autoridades del Ministerio del Interior, al Ministerio de la Mujer, al Colegio de Abogados que lo suspendan a este señor porque ahí te he mandado el video donde nos rompen el candado para abrir esta puerta. Miren, miren cómo han hecho, se han agarrado todo. Sí. Mira, 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 Lady, por favor, déjame mostrarte, por favor, sígueme. Mira, se han agarrado todo el frontis. Esto es un bien común. Se han agarrado todo el frontis y aquí está el taller. Vení, si nadie salió, tocaron la puerta, cuéntanos, por favor. Lady, sí, Lady, en estos momentos se acaba de venir la policía. Poncha, por favor, iría a ir. ¿Por qué ha venido la policía? No llaman porque tienen influencia, porque tienen un sobrino que es comandante mayor. ¿Por qué ha venido la policía? ¿Por qué ha ido? Ahí está, Lady. Pido la investigación. Por eso, Lady. Así me tienen. A ver, a la señora Estela, queremos escucharla, queremos tomar su versión. Señora Estela, seguramente usted nos está viendo por pantalla, sabemos que quiere dar su versión, tiene las puertas al dientro del programa para poder conversar y dar su versión y contar su verdad y presentar documentos que usted así lo desea. Lo que queremos es escuchar las dos versiones de las dos partes para que ambas defiendan su verdad. ¿Será cierto lo que cuenta su hermana Gloria que usted le quiere quitar la casa? A ver, Melisa, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Por qué llegó la policía? No nos ha llamado, queremos saber por qué han llegado hasta esta oportunidad. ¿Por qué estás en presente acá? El señor quiere saber, ¿no? Estamos en plena denuncia. A ver, Melisa, mientras tú averiguas qué está pasando ahí con el policía y a qué ha ido, voy a hablar contigo en un segundo, porque ya estamos conectados con Víctor de Aipén, que se encuentra vía Zoom. Buenas tardes, Víctor, Donald y Billy, que son los hijos del señor Víctor de Aipén. Esta vez están con nosotros en pantalla porque quieren hacer una grave denuncia, ¿no? Buenas tardes, chicos. Hola, ¿cómo estás, Leidy? ¿Qué tal? Te saluda Víctor de Aipén. Donald. Billy de Aipén. Y bueno, pues, bueno, lamentablemente, esta vez no es para poder dar una buena noticia, que digamos, ¿no? Lamentablemente, personas inescrupulosas están utilizando el nombre de mi padre, el señor Víctor de Aipén, para poder supuestamente hacer donaciones, que Víctor de Aipén necesita donación, que necesita algo económico, están que ponen cuentas, cuentas bancarias de diferentes bancos, y así, pues, obviamente hay personas que están cayendo en eso. Y bueno, he querido comunicarme contigo para que ustedes puedan, y para que todo tu público pueda saber que no hay ninguna cuenta en donde Víctor de Aipén están solicitando dinero. No estamos solicitando dinero, no estamos solicitando absolutamente nada. No se dejen engañar porque son personas malas que lo único que quieren es quedarse con dinero ajeno, aprovecharse de la situación. Víctor, digamos, Víctor, digamos que después de que se supo lo que tu padre enfrenta y de la campaña que se empezó, digamos, oficialmente en el programa el día martes, porque ustedes estuvieron acá, hemos reído, hemos bailado, hemos cantado felizmente y con toda la campaña que se va a emprender, y de pronto salen mensajes como los que vemos en pantalla, que ustedes el día de hoy desmienten, que son falsas, que hay personas que están poniendo cuentas bancarias en las redes sociales, con la foto del señor Víctor y su familia, pidiendo plata. Pidiendo plata, Víctor. ¿Ustedes ya saben quiénes son estas personas? La verdad no hemos hecho, estamos haciendo las investigaciones, hay personas que están haciendo ya las investigaciones, porque no puede ser posible que hayan personas que jueguen con el sentimiento de muchas personas acá, que quieran sacar provecho de algo que es muy real, que es muy palpable, que no solamente nos puede ocurrir a nosotros, sino a cualquier persona, a un niño, un joven, ¿no? Y que quieran sacar provecho de algo que nosotros en realidad lo llevamos por un tema más que todo solidario contra otro. Nosotros, Víctor, nosotros hemos averiguado de quién es esta cuenta. Señor director, póngale pantalla completa, para que el público pueda entender. Miren, el nombre de la persona que sale en esta cuenta es Vigo Serda Miriam Noemí, porque nosotros depositamos o hicimos el intento de depósito de esta cuenta para dar una investigación concreta de quién sería esta persona. Y es una mujer, es una mujer que tiene la cuenta, que es dueña de esta cuenta, la cual está en redes sociales. ¿Tú la conoces, Víctor? Nunca en mi vida he escuchado sobre eso, señora. Ninguna de nosotros. No se dejen engañar, no den dinero a nadie, no crean todo lo que hay en las cuentas. Nosotros no estamos pidiendo donaciones, no estamos pidiéndole nada a nadie. Estas son cuentas falsas, así que, por favor, no se dejen engañar. Esta persona que aparece en pantalla con nombre completo después de haber intentado hacer una donación, porque es lo que ellos dicen, ¿no? Una donación para el señor Víctor Yai Pen. Ponen ese número de cuenta y le pertenece a Vigo Serda Miriam Noemí. Esta señora, esta mujer, sería la persona dueña de ese número de cuenta que aparece en redes pidiendo plata para el señor Víctor Yai Pen. Me tengo que ir a un corte comercial, chicos, y regreso con ustedes, porque nosotros hemos continuado investigando de qué trata esta cuenta, quién está detrás. Es una cuenta falsa, pero es lamentable que utilicen la imagen del señor Víctor Yai Pen para pedir plata con cuentas bancarias, con más redes de este corte comercial. Continuamos a sentiros fuertes, señores, y nos vamos a enlazar con Víctor, Donald y Billy Yai Pen de la Orquesta Candela. Ellos estuvieron el martes con nosotros dándole un reconocimiento a su padre. Le hemos pasado muy bien ese día, pero ahora están nuevamente con nosotros para denunciar, denunciar, señores, una cuenta en redes sociales que estaría pidiendo plata, plata con la imagen de su padre, Víctor Yai Pen. Víctor, nos decías que efectivamente lo que vemos en pantalla sería una página falsa, que el público no se deje engañar, que no deposite plata a estas cuentas, una cuenta que le pertenecería presuntamente a una mujer, ya que hemos podido evidenciar con una transferencia, Víctor. Bueno, la verdad es que, y yo les comento 100%, esa cuenta es totalmente falsa, falsa. Y nosotros en ninguna cuenta, sí, no hay ninguna cuenta, ni esa ni otra cuenta, no hay ninguna cuenta que nosotros estemos pidiendo dinero. Entonces yo quisiera a todas las personas que no caigan, porque siempre va a haber personas sinoscrupulosas que van a querer sacar provecho de el pesar de otras personas. Entonces en ese caso de mi padre, el señor Víctor Yai Pen, que es una persona a quien mucha gente quiere. Entonces, obviamente... ¿Cómo te enteras, Víctor? ¿Cómo te enteras de esta página en la cual ponen la foto de tu padre junto a ti, con cuentas pidiendo plata para él? Nos la mandan por WhatsApp de un grupal que tenemos nosotros de familia, entonces uno de mis hermanos y mi hermana, que te lo habían mandado uno de mis hermanos y la manda directamente hacia el grupal, y ahí es donde nos enteramos de esta mala noticia, de esa clase de personas que quieren sacar provecho de un pesar de uno de nosotros. Nosotros, Víctor, hemos seguido investigando al respecto, hemos investigado de quiénes serían estas tres cuentas, porque son tres cuentas las que se promocionan o las que se publican en esta página en las redes sociales. Y las tres cuentas pertenecerían a Vigo Serna Miriam Noemí. Las tres cuentas pertenecen a esta mujer con el nombre que se ve en pantalla, porque nosotros tratamos de hacer una transferencia y averiguamos de quién sería esta cuenta que está publicada en las redes. Víctor, ¿hay más publicidad como esta que ustedes han descubierto a raíz de que salió la noticia de tu padre y todo lo que enfrenta, digamos, en su salud? Este es el primer hecho de este tipo. Nosotros no hemos podido ver ya más. Esperamos que sea el último también. Exacto, esperemos que sea el último, porque la verdad es que no queremos que la gente piense que nosotros queremos aprovecharnos de esta situación. Nosotros lo único que queremos es que mi padre esté bien, con tranquilidad, y ese tipo de cosas pues le quita la tranquilidad a mi padre. Y es por eso que nosotros hemos ido de nuevo a tu programa, estamos acá en tu programa para que la gente pueda saber y pueda ver. lamentablemente esa persona es una persona que quiere sacar provecho a esta señora y hacemos una denuncia pública para que toda la gente que esté en ese instante no se deje estafar, que no hay ninguna cuenta, ni en el banco, ni en ningún lado. Nosotros no estamos solicitando. Es triste, Víctor, es triste que personas como esta cuenta y con un hombre ya en pantalla pueda hacer este tipo de acciones, utilizar la imagen de personas públicas y sobre todo utilizar la salud de una persona que tanto queremos para darse beneficio propio a su bolsillo pidiendo plata. ¿Hasta qué punto hemos llegado en nuestro país para estar lucrando con el dolor de otras personas o con la salud de otras personas? Alerta también, yo creo, Víctor, que deberían analizar, hacer una denuncia formal en la comisaría de su distrito para que quede sentado y en caso ya haya personas que han depositado, porque podría haber pasado. ¿Ustedes han tenido noticias de que alguien ha depositado ya esta cuenta? Hasta el momento no hemos tenido noticias de eso al respecto, pero igual vamos a proceder con la denuncia. ¡Qué bueno! Igual hemos lanzado un comunicado en la página de la orquesta, en las redes, ya está circulando el comunicado. Justamente lo hemos visto nosotros y también hemos tratado de etiquetar a las demás personas porque esto tiene que serse viral por el bienestar en realidad de todos en general. No puede existir personas como estas aprovechándose de la salud de otras personas, sobre todo públicas. Gracias, chicos, por haberse enlazado con nosotros. Siempre estaremos conectados para darle noticia sobre lo que pasa con tu papá o sobre lo que pasa con Candela o cualquier denuncia que necesaria visibilizar. ¡Me despido! Nos vemos mañana viernes a las 6.00 de la tarde. Chau, chau.